Yo soy el cantante Y hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vieron a divertirse Y pasaron por la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos muchachos, comienza Me paran siempre en las calles Mucha gente que comenta Oye Héctor, flaco, títeres Tú estás hechido Siempre con embarazas y en fiestas Y nadie pregunta Si supo, si lloró Si tengo una pena Que hiere muy hondo Y yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a los que me siguen Mi canción quiero brindar Y que lindo canta el coquí de Puerto Rico Hoy te dedico ¿Qué? Mis mejores fregones Si, 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 si no me quieres en vida Tranquila Cuando muera Cuando muera no me llores Hoy te dedico Mis mejores fregones Porque yo soy el cantante Vamos a celebrar No quiero tristeza Lo mismo es cantar, cantar Hoy te dedico Mis mejores fregones Si él es el fregón De la montaña Tenía maña Y esas sí que eran cantantes Hoy te dedico Mis mejores fregones Si yo te canto De la vida, mamita Olvida las penes y los dolores Hoy te dedico A Dolores A Dolores A Dolores Ay, a Dolores La pachanera Dijo Bon Rivera Que su mamá Me dio una pelada Hoy te dedico, mis mejores pregones Ay, pero si vengan, ven, que vamos a ver la rumba de esta Hoy te dedico, mis mejores pregones Si hay quienes cantan con falga, mandan yo canto con pantalones Hoy te dedico, nena, mis mejores pregones Nena, nena, escucha mi cantar De Puerto Rico, este niva, no tiene pantalones Hoy te dedico, mis mejores pregones Si, 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 vamos a la salsa Sigue la salsa, anda Sigue la salsa, anda Anda, camina, camina, guapacao Anda, camina, no sea descarao Camina derecho, camina de lao Camina pa'l centro, ya no estás pandiao Anda, camina, camina, guapacao Anda, camina, no sea descarao Siempre que te veo pasar, mi pan estás anotado Anda, camina, camina, guapacao Anda, camina, no sea descarao Camina, camina, camina Camina pa'lante, escalao Anda, camina, camina, guapacao Anda, camina, no sea descarao La última noche que pasé contigo, me vamos de la cabeza a tu marido Anda camina, camina guapelgao, anda camina, no te ha descarado Camina pa'lante, camina pa'l lado, camina pa'lante, yo soy cari pelado Anda camina, camina guapelgao, anda camina, no te ha descarado Camina, 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 ay camina guapelgao Anda camina, camina guapelgao, anda camina, no te ha descarado Vamos, vamos a la rumba, rumbero, el fraco aquí se ha colado Anda camina, camina guapelgao, anda camina, no te ha descarado Jujen que me quedé sin dinero y en el avión, las meñas se me han quedado Anda camina, camina guapelgao, anda camina, no te ha descarado También a mí se me quedaron mis amigos, no sigo el resto, creo que hasta los pantalons y yo Anda camina, camina guapelgao, anda camina, no te ha descarado Camina, 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 camina pa'lante, yo soy cari pelado Anda camina, camina guapelgao, anda camina, no te ha descarado No habrá una barrera en el mundo que sea por profundo Para que todo lo pueda romper Sale lomo de contento con su cargamento Para la ciudad, para la ciudad Para la ciudad Mi gente, bien Colo Néstor Blavó, en Noche de Gala Vaya Usted casi nunca está por aquí, por Puerto Rico Y cuando llega es de picada Y esta noche tenemos la fortuna de tener a usted Aquí en Noche de Gala por primera vez Sí, por primera vez, pero que no sea la última Para ver si junto billetes para comprarme unas mellas ¿Tú sabes qué? Nos gusta mucho la tela de esas mellas que usted tiene puestas Sí, esas son este, piel cardán Son estos, casi mil, casi mil veces quemé las puestas Y me le hice un medio peso y las boté ¿Quién le va a creer a eso? Un hombre como usted ha caudalado Que usted ha viajado todo el mundo ¿Cuántas veces le ha dado la vuelta al mundo? Aproximadamente Casi todos los días Casi todos los días Le da la vuelta a la manzana aquí Tienes un nuevo éxito Ese es Willy Colón Héctor Blavó, vigilante En el cual tienes dos números pegados Que están acabando aquí en Puerto Rico Me imagino que en Nueva York también Juanito Alimaña y Triste y Vacía ¿Qué número hace este LP? De los tuyos De las grabaciones tuyas ¿Qué número es este LP? El número del long plane No, de los long plane que tú has grabado ¿Cuántos? Bueno, solo yo tengo Porque la confusión fue No se vayan a creer otra cosa La confusión es que yo tengo grabado conmigo Solo con mi orquesta Como 8, 9, 10 Y entonces con Willy Colón Es una cosa aparte Hay como 30 LP por ahí Con Willy aparte Un reencuentro Luego de muchos años Sí, sí Este es la Willy salió en la película esta Y yo salí en el avión Cuando el avión se va El avión que se quedaba Eras tú Uno de los muchachos que está dentro del avión Yo estoy diciendo adiós Pero no me veo No, pero la verdad que están fabulosos los números Por supuesto con el toque de Willy Y ese sabor que le pone Y además las inspiraciones suyas Como siempre ¿Qué planes hay del momento? Ahora que estás en Puerto Rico Bueno, ahora aquí en Puerto Rico Pienso trabajar un poco Porque me he puesto vago, vaguísimo Y no estoy casi trabajando aquí ni allá Pero estoy haciendo muchos conciertos Ahora en Nueva York No, no En Nueva York yo trabajo de bici Lo que pasa es que no quiero trabajar Por un tiempo Quiero descansar Y a ver si Compro una finquita aquí Para criar pollo Y vaca Pues ya lo saben Los Rialto